... Estamos en el predio de LATU, en todas las instalaciones donde se hacen eventos. Es la tercera olimpíada que hace el Plan Ceibal de robótica, programación y videojuegos. Fue creciendo todos los años. Este año duplicó, lo que se empezó a duplicar el año pasado, tenemos 1.200 participantes, entre niños y jóvenes de escuelas, UTUS y de liceos también. Hay proyectos de todas partes del país. De Artigas trajimos dos ómnibus que viajaron toda la noche. Nosotros empezamos con la introducción de robótica. Nosotros decimos robótica educativa porque tienen que integrar varias áreas y no importa en qué proyecto terminen, sino todo el proceso que cumplen en el proyecto. Se presentaron 230 equipos. Fueron seleccionados 180 en todas las categorías. Y estamos estrenando una categoría nueva. Pasemos a ser partners de LEGO en Fair LEGO League. Es una competencia, en realidad es un compartir, no una competencia, donde se evalúa aprendizaje basado en proyectos, valores y cómo armaron el robot para cumplir desafíos. El primer premio del FLL va a competir al World Festival en Estados Unidos el año que viene. Se iba y cubre todo. La logística, los premios, pero también los equipos de robótica y la formación. A los docentes y a los chicos, si se solicitan, a veces hacemos con ellos también. Es muy estimulante verlos, cómo despliegan la creatividad, el compañerismo, el emprendedurismo. Y la Presidencia de la República lo declaró de interés nacional. Eso permite también que, por ejemplo, en esta ocasión, tenemos una competencia de rango internacional también. Competencia entre comillas, porque es mucho más colaborativo que competitivo. Y eso me parece que es de los elementos estimulantes, de los valores que se incorporan en este tipo de olimpíadas. Olimpíadas de robótica, de diseño y programación. ¡Gracias!